¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy muy orgullosa! No importa que perdimos, estoy muy orgullosa. ¿Se intentó? ¿Se buscó? ¿Cerraron alguna? No sé, yo mucho no entiendo, pero sí sé que me siento orgullosa. Sí, yo valoro el esfuerzo del equipo, se puso todo, la disciplina que le puso Sabela al equipo para llegar hasta acá. Bueno, el fútbol es así, se hizo el mejor esfuerzo. Extrañamos mucho a nuestra figura, que confiamos mucho en ella, pero bueno, ha sido un juego justo. Y bueno, felicitamos a Alemania y nos veremos en el otro mundial. Mascherano. Por su entrega, por su garra, el equipo, como se dice, fue menor a mayor, porque en lo que fue la serie, en lo que fue la zona, hubo partidos malos. Fuimos mejorando y bueno, fuimos pasando, digamos, etapas. Llegamos a lo mejor hasta donde no pensábamos, más allá de las figuras, de las individualidades, por el juego colectivo se llegó más lejos a lo mejor de lo que uno pensaba. Es una tristeza que no hayamos podido quedarnos con la copa y un garrón realmente. Quedamos ahí nomás, faltó muy poquito, dio la impresión. No, fue la verdad que es terrible, estamos muy ilusionados y bueno, no se dio. Después, bueno, se analizará lo del penal, si fue penal, no sé, pero bueno, qué sé yo. Uno siempre se queda con la bronca. Una vez que perdé, analizá todo lo que pasó y por qué no se dio, qué pasó. ¿La figura para ustedes? Y la figura para mí, Romero, que realmente puso todo lo que pudo y cuando vino el gol, pobre tipo, nada pudo hacer realmente. Suerte, es solamente suerte, pero merecimos ganar. ¿Figura para vos? Mascherano. Por acá, la platea femenina, ¿cómo lo vieron? Se sufrió mucho. Te veo como que estás queriendo cinco minutos más. Sí, muy frustrada, pero bueno, ha dado todo el equipo, así que eso es lo importante, digamos. La Alemania es fuerte, purtroppo sí. Bueno, Messi, Mascherano. Es más fuerte, sí, pero no son bastantes. Bueno, el árbitro, el juez, el repelido. Es bueno, la italiana es brava. ¿El penalti no? Eh, quizás sí, quizás sí. Hay que ver vergüenza. Bueno, teníamos muchas ilusiones, queríamos traer la copa. ¿Era esta vez? ¿Era esta oportunidad? Era esta oportunidad, la sentíamos acá. Y bueno, nada, estamos muy... Nunca llegamos a ver todo esto, nunca, por la edad que tenemos. Claro, nunca llegaron a vivir la final. Nunca llegamos a ver todo esto y la ilusión que teníamos era... Inmenza. Bueno, me imagino la gana de que ya sea Rusia 2018. ¿Eh? La rebaja. No, vamos todos para Rusia. Estamos en el primer nivel del mundo. Por eso digo, jugaron a final. Ante millones de fanáticos del fútbol de todo el mundo, de todo color, ahí estuvo Argentina. Y ahora vamos a escuchar otra vez el himno y nos van a premiar y todo. No queda otra, somos argentinos y orgullosos de serlo. Un gran campeonato. ¿Nos sufriste mucho también? Sí, lloramos todo, todo, pero muy bueno. Estuvo muy bueno el partido, los chicos pusieron lo que tenían que poner y salió como salió, pero somos todos, estamos todos acá por ellos. María, eso lo deja tranquilo, lo deja tranquilo que los jugadores pusieron todo. Sí, sí, látima que no pudo estar Angelito. A festejar igual al monumento. Por supuesto. ¿Sí? Sí, seguro. Jugaron con dos ellos, jugaron con dos. ¿Se sufrió el partido o se sufrió? Se sufrió un montón. Nos robaron el partido. Nosotros somos campeones igual. No pudimos tener suerte, nos robaron el partido. Yo siempre nos robaron el partido. Bueno, lo sufriste. ¿Lo sufriste el partido? ¿Lo sufriste el partido? ¿Lo sufriste el partido? ¿Lo sufriste el partido? ¿Cómo no lo vamos a sufrir? ¡El Pocho! ¡El Pocho! ¡Vale acá! Pero contame, ¿cómo viviste la definición? No. A Alemania le teníamos que ganar a nosotros. No lo cobró un penal. No lo cobró un gol. No. ¡El Pocho hizo todo! ¿Porriste porque no entró ese? No, olvidate. Me morí. Me quedé a morir. Cuando andaba a trompas. Estuvo cerca. Sí, olvidate. Pero igual, no nos cobraron un penal y bueno, así fue. Bueno, la copa te la trajiste vos. Para mí realmente somos campeones. El equipo se merece todo y para mí somos campeones. ¡Vale! Igual es una fiesta. Nos vinimos todos nosotros desde Villa de Nueva York caminando. Vinimos. Acá vale la pena que esto es una fiesta. El jugador fue la figura del equipo. La figura Macherano. Macherano 100%. ¡Logá! 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 ¡Logá!